La agencia de publicidad mexicana Art Kingdom está nominada para los premios Golden Trailer Awards en la categoría Mejor Póster de Romance por su trabajo en la película Estar o no estar del director Marcelo González. Así lo dio a conocer a Arturo González Alonso, director ejecutivo de esta empresa especializada en la producción de trailers, posters y comerciales para la industria cinematográfica. Ganó el Oscar y se lo quitaron, pero bueno, es una película muy importante. Comentó que para que una película impacte en el gusto del espectador son muy importantes los trailers y los posters, ya que son el motor de arranque para cautivar audiencias. Es como la tarjeta de presentación de cada película, el poster y el mismo trailer, porque el trailer va a contar un poquito más de lo que vamos a ir a ver y lo que me va a hacer decidir a mí como espectador, quiero verla o no quiero verla, voy a invertir mi dinero en ver este proyecto o no. Enfatizó que el proceso creativo para la realización de un trailer precisa de estrategias de marketing, desarrollo de una ruta crítica y varias evaluaciones antes de ser aprobado. Normalmente nos lleva a tiempo en lo que hacemos todo esto, vemos la película, lo ve todo el equipo, hacemos como este análisis de estudio de mercado y presentamos una propuesta como antes de arrancar de por dónde son los caminos que vemos, nos aprueban como esta parte, hacemos el corte y una vez presentando el primer corte, interviene el distribuidor, los productores, el director, etcétera, siempre cuidando lo que va a ver el espectador y que para el espectador sea atractivo. Este año, Art Kingdom también compite en las categorías de Mejor Tráiler en Lengua Extranjera por su trabajo en Los Parecidos y Mejor Tráiler Independiente Extranjero por Almacenados. La entrega de los premios a la Mejor Publicidad de Película se realizará el próximo 6 de junio en Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Con información de Maricruz González y Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero. Notimex